Reforzar el conocimiento que tienen nuestros compañeros de trabajo del registro civil de toda la provincia y la idea es realizar distintas capacitaciones en distintos puntos de la provincia a los fines de fortalecer aún más y facilitar aún más el conocimiento de nuestro compañero de trabajo en todos los registros civiles para hacer justamente una gestión más abierta al público, una gestión que a la gente le facilitemos los trámites. Sensibilizar con los nuevos temas, la verdad que desde que uno está en la gestión, desde diciembre, lo mejor que tiene el registro es el recurso humano, tiene una gran solidaridad, una gran escucha con respecto al ciudadano. La idea nuestra es reforzar justamente en todos estos temas para hacerles justamente más fácil las solicitudes de cuestion de nacimiento, de función, tratamos temas muy importantes para la vida de las personas, digamos, desde el nacimiento hasta la defunción. Entonces esos temas tan sensibles, un tema como el cambio de género, justamente que estemos a la altura de las circunstancias y brindarle a todos los compañeros de trabajo del registro civil las herramientas para que ellos también estén. La idea lo vamos a hacer en distintos puntos de la provincia a lo largo del mes de marzo y abril y después ir reforzando a lo largo de todo el año.